estimados como le va buenas tardes soy maxi hoy quería mostrarles porque en breve vamos a empezar a ver lo que es una fuente conmutada y otro tipo de equipos y quería mostrarles digamos las nuevas cosas las que necesitan aprender antes porque no digamos las fuentes conmutadas modernas requieren otro tipo de funcionamiento y buenos otros materiales como transistores mosfet y otros shot y diodos ultra fast y el labio aplicarle resumido que es un diodo shot y que es un ultra fast acá puse cuatro diodos que en unos minutos vamos a hacer las medidas y vamos a verlo que yo por ejemplo les muestro esto es un diodo shot y recuerdan el diodo común que era el símbolo así de acuerdo cuando era así era un sener pero cuando tiene esta forma como que cierra de este lado y cierra así significa diodo shot y que es un diodo shot y bueno vamos a resumirlo nosotros normalmente rectificamos o estamos aprendimos a rectificar 50 ciclos por segundo 100 que es la corriente alterna que tenemos en los hogares bueno pero hay una forma de obtener voltajes altos y voltajes bajos digamos subir y bajar el voltaje a través de la conmutación si sólo conmutar muy rápido una señal puedo cambiar este ancho de pulso variarlo no y puedo obtener un voltaje o más alto más bajo que después de aplicar como es una fuente steve up steve down porque es más complejo primero tienen que entender el shot y ahora el diodo común puede ir en este sentido la corriente para acá y corriente de reversa no puede más o menos algo de corriente de reversa puede pasar o sea de todo lo que pasa acá algo puede pasar y también hay una puerta que se abre y se cierra de acuerdo acá viene la atención esto abre cierra la puerta dependiendo de lo que va si es positivo la deja pasar si es negativo no si positivo sí bueno y también hay tercera cosa una tercera cosa que es la pérdida resistiva que tiene o sea hay una pérdida de voltaje recuerdan que el diodo común perdía algo de 600 mini voltios más o menos igual que el diodo que está cuando se aplicó un transistor que acá tiene un diodo recuerdan es el mismo diodo pierde 600 0,7 volt 0,6 de acuerdo bien entonces tenemos 600 mini voltios una velocidad de conmutación de milisegundos y acá tenemos una resistencia de 600 ohms más o menos 600 mini voltios no son 600 hombres ya no se mide por eso se mide por la cantidad de voltaje de caída no es una resistencia está es diferente pero bueno yo para que tengan esa idea entonces yo necesito con mutar ahora porque tengo una velocidad de conmutación muy alta este diodo no puede ir tan rápido la puerta esta puerta que se abre y se cierra no puede ir tan rápido de acuerdo y aparte tiene mucha pérdida de calor porque cae voltaje si tengo que rectificar 4 volt me van a llegar 3,7 3,3 porque otros seis o seis van a perder en la rectificación y puede en tanta velocidad puede que una corriente vaya en reverso si yo acá colocó una bobina si yo acá vamos a poner que acá colocamos el diodo de acuerdo así y acá hay una bobina una bobina la bobina cuando yo le envío voltaje otra forma en campo magnético y el campo magnético que ha reservado vuelve para atrás recuerdan la reversa bueno algo de corriente en reversa puede pasar si su velocidad lenta bueno entonces hay un diodo que llaman ultra fast qué es el mur la serie mur que ahora vamos a mirar le vamos a buscarla de acuerdo después tenemos la serie mospec que esto digamos en los que dicen en la marca no que son diodos dobles que hice 2 s 20 c 45 estos son diodos shotky bueno entonces que hace el diodo ultra fast bien esta velocidad de conmutación que le explicaba antes que está el switch pasó a ser de milisegundos supongamos pasa a ser vamos a ponerlos como microsegundos digamos es mucho más rápido la velocidad de conmutación ya es más rápida y la corriente de reversa también es menor de acuerdo pero el tercer diodo el shotky no es un diodo semiconductor como este que es de metal porque todos los diodos tienen una unión p y una unión n de acuerdo bueno estos diodos shotky en vez de tener una unión de metal de unión de semiconductor tiene una unión p o n dependiendo de cómo esté armado y metal este tipo de unión lo que hace es que sea ultra rápido y de muy baja pérdida para que tenga una idea esto pasa a ser nanosegundos o microsegundos de acuerdo es muy chiquito la velocidad de conmutación es rapidísima muy rápido entonces la bobina se cargó porque yo la dejó pasar para acá cuando quiere descargarse el diodo ya se abrió y no puede pasar es tan rápida velocidad de conmutación que se hace más eficiente la señal que tenemos que modificar de acuerdo esto esto es un diodo shotky y también el voltaje que cae pueden ser 200 mini voltios o menos se acuerdan que como una del 600 o en el ultra fast tiene 500 o con lo mismo pero es más rápido en cambio el shot que tienes dos cosas juntas pero no tiene la desventaja de que no tienen potencia son en raras ocasiones utilizan estos no tienen tanta potencia y tampoco soportan altos montajes ahora continuamos el vídeo con las medidas y ahora les muestro algo más bueno acá estamos en tracer y vamos a probar los diodos primero voy a mostrarles un diodo común este es un rectificador común perdón perdón probamos y tiene la pérdida de 569 mini voltios ahora probamos uno que es un moore estos son ultra rápidos o ultra fast diodes no dio dos ultra rápidos vamos a ver perdón perdón a ver 453 ven baja un poquito la caída de voltaje estos son shot keys estos son shot que fíjense la diferencia 312 mini voltios y esto sería un shot y pero de mayor calidad que vamos a probar a ver 162 mini voltios ven estos son dos diodos están puestos los los puestos enfrentados no fíjense bien 161 mini voltios de acuerdo bueno acá estamos para mostrarles lo que estábamos viendo recién recuerdan que medimos el diodo común que daba algo de 600 mini voltios bueno acá vamos a mirar el muro 860 que la que me dimos principio esto es un de alta velocidad es un diodo ultra rápido acá dice ultra fast diod fíjense pero los diodos ultra rápidos tienen 25 75 nanosegundos de record time se recupera de la apertura y cerrada digamos en la de lo que la comporta en 75 mil nanosegundos ni siquiera milisegundos milisegundos son para los diodos comunes los 1n 4007 los más estos son más rápidos son nanosegundos fíjense que tienen un voltaje de 600 volts más o menos 8 amperes y después de pico pueden soportar 16 amperes y después hasta una condición de un single phase se llama digamos que de un solo ciclo 100 100 amperes o sea es muy resistente aguanta temperaturas muy altas puede operar muy rápido y tienen la ventaja esta es la potencia no que tiene que puede soportar por esto es un rectificador de alta velocidad que se puede usar para fuente conmutada se usa para eso pero no en todos los casos hay algunos casos que requerimos hacer algún tipo de de conmutación que es muy rápida a nivel de megahertz no esto para kilohertz se ponga lo que el hertz común que serían 50 hertz que venimos usando las fuentes conmutadas vamos a ir a kilohertz que son miles de ejercicios de acuerdo o sea mucho más rápido la onda mucho más más velocidad y después los los dos hot y que son estos soportan megahertz de acuerdo esa es la diferencia es este es el más grande que encontré que es el que tengo yo al menos que soporta sin comprar pero 100 volts nada más de 20 a 100 volts ven la diferencia acá explica las características pero a ver si encontramos la velocidad pero bueno acá está o sea de voltaje de reverso no sé si lo alcanzan a ver de voltaje de reverso o sea a un megahertz solamente vuelven cuatro bolos o sea es ultra rápido o sea el otro son rápidos estos son súper rapidísimos y esto es para velocidad de acumulación muy alta les puse este diodo para que vean el formato común que tiene como cualquier diodo pero también les puse este este ya es diferente porque se pone en las fuentes alimentación sobre todo de ordenadores de computadoras pueden encontrar con este tipo de diodos que este dio de lo que tiene distintos que viene con con este empaque y son dos diodos a la vez se pueden si pueden ver la simbología acá lo ven en esta parte que el equipo ahí le está mostrando que son dos diodos unidos en el medio entonces depende si uno coloca dos de estos ya tienen una ratificación completa pero bueno esto tienen un voltaje bajo digamos y un amperaje bajo en comparación con los ultra rápidos pero bueno es muy rápido tremendamente rápido y su voltaje de reverso es casi nulo acá no sé si lo dice el voltaje y la corriente ven que dice sin 5 miliamperes o sea de voltaje reverso o sea cuando se calienta deja pasar un poco más es susceptible a la temperatura son las ventajas que tiene pero fíjense los números de lo que es la velocidad con la que puedo operar no esa es la diferencia que tenemos los diodos ultra rápidos los diodos comunes o los diodos shot key ahora que saben lo que es un diodo shot key ya podemos empezar a ver lo que es un mosfet y pronto veremos una fuente alimentación de las modernas cómo funcionan no no las lineales como veníamos mirando vamos a ver con mutadas les agradezco mucho por escuchar gracias por escuchar la clase de los shot keys cualquier consulta indican sobre esto otro diodo o lo que fuera me la sensación en los comentarios y les agradezco suscriban al canal muchas gracias